Ya una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y con placer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, oh, I wanna dance floor Dile en mí Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex Yeah Mami, oh, I wanna dance floor Mami, oh, I wanna dance floor